Ya nos vamos, ya nos vamos, en la Alancá Nicolás Estaremos muy de pronto, muy de pronto a bailar jamás Ya nos vamos, ya nos vamos, en la Alancá Nicolás Estaremos muy de pronto, muy de pronto a bailar jamás Ay, como rime en las tías para navegar Ay, como se tiran los palitos al hogar Cantan sus penas en la soledad Se oye los remos que quieren avanzar A los lejos, a los lejos, las camiones hasta el volar Vaneciendo, vaneciendo, pronto a rato llegarán A los lejos, a los lejos, las camiones hasta el volar Vaneciendo, vaneciendo, pronto a rato llegarán Ay, como rime en las tías para navegar Ay, como se tiran los palitos al hogar Cantan sus penas en la soledad Se oye los remos que quieren avanzar ¡Gracias! ¡Gracias!